Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Hain City y vengo a mostrarte esta hermosa casa. Cuatro habitaciones, dos baños, piso de cerámica, ceiling de nueve pies, pero lo mejor de todo, un concepto amplio, abierto y cómodo. Esta es una casa moderna, pero si tú estás buscando una oportunidad donde puedas conseguir 100% de financiamiento, esta es una extraordinaria oportunidad. Mira, esta constructora te está ofreciendo cero down payment, todos los gastos de cierre completamente pagos. Lo mejor, puedes apartar tu casa solamente con mil dólares. Mira esta hermosa vista de la que vas a poder disfrutar solamente con mil dólares. Así que si quieres salir de las horribles rentas, esta puede ser una extraordinaria oportunidad para ti y para tu familia. Así que no lo pienses más. Déjame un comentario para yo llamarte.